La gente dura, sincero, metiendo manos, masacres, besos manchicos Música sin barrera, sincero en la casa Este es dura, chico lo mismo, con sincero Sincero muy grande en el bloque Sincero más buena en mi baja Digo que la señora que otra vez es sincero, que lo que es sincero Con que es instrumental Yeah, sincero, haciendo masacre a estas tres gallinas Que lo que, conmigo no Falsa de culo cagao Que lo que Respecto de Maximon Voy a empezar con el grandote manganzón Que sale en todas las fiestas con el mismo pantalón Con unos tenis grandes que no siente un trompezón Dique productor Ponte a producir dinero pa' que compres ropa Para que te vea mejor El flow que tengo, es que lo sofoca Antes de hablar de a mi, desinfectate esa boca Modo foca, tu mujer ta loca La oficia de mi, mejor ve buscando otra Yo soy el mejor comprobado Yo tengo el melao Aunque me vean friqueao, tengo los juegos pesao Espero que me vea cuando ya yo te he filmao Culo cagao, a ti te doy pao pao Bájate del ring, te maté en el primer round Siguiente, siguiente por favor Bájate, 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 bájate del ring Dile a Pityra que te prete los tenis Jordan del concha Pa' que tu deje de usar Pa' que tu deje de usar Lo creo que el blanco que tiene en la suela gata Yo no tengo que concha pa' irme a desayunar Tu mujer te va a botar Tú no le resuelves nada Moncho sabe por qué no te quiere soltar Él sabe que sincero te puede matar Y gata ma', llevándote a enterrar ¿Qué tú vas a hacer cuando tu motor deje de funcionar? Con la matrícula empeñada, Moncho no te va a ayudar Soy aruñado, eso es verdad Pero eso es tu mujer cuando no quiero matar Mi mujer sueña contigo, es verdad Dio una foto tuya por Whatsapp Quedo transbautizada con tu cara rara Una pregunta, ¿es tu culo o tu cara? Ja, 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 ja Tú lo que no puedo toparme ¿Cómo es? Vete lo que no puedo toparme Vete a nicho, despierta, vete a nicho Que lo que traiganme el otro Cógelo, ciencita que tú tienes como nombre Cóprate una vitamina, tú no ves como camina Que te pare en tolequina de cansar Y así conmigo, quieres forzar Y no es de na', voy a hablar con tu papá Luido cara Don, este muchacho, da falta de cuchara Él ha hecho muchas cosas malas Pero tranquilo, que algún día Dios se lo haga Son gallinas que viven cacareando Escuchando todo lo que uno está hablando Son mujercitas que le falta la faldita Agarra de manos la tres, se ven maldita ¿Qué es lo que? Yo soy sincero. Conmigo no. ¿Qué es lo que? A Benje el estudio. Matando tueto, palomo. G, el diamante. ¿Qué es lo que? De lo mío. Samuel Marley, boy. El pelotero de la grasa. J3, el patrón. La gente bacana. El bloque con nosotros. De lo mío también. Reyes Torres, sicario en desacato. El borra. El bloque con nosotros.